El maravilloso mundo del circo ha hecho parada en Arroyo de la Encomienda de la mano de Circus Caos, un espectáculo sorprendente con actuaciones de primer nivel. Trapecistas, equilibristas, domadores o payasos han desplegado todo su talento para hacer disfrutar al público del que está considerado como el mayor espectáculo del mundo. Durante su estancia en Arroyo, Circus Caos ha ofrecido una jornada de puertas abiertas para los alumnos de los cuatro colegios del municipio. Unos 1.800 niños que han podido conocer de cerca los entresijos del mundo del circo. Lo han hecho asistiendo a los ensayos de algunos de los números que pueden verse en las funciones y en los que han estado presentes los más pequeños de esta familia circense. Los niños de Circus Caos llevan el espectáculo en la sangre y aprenden a amarlo como parte de sus juegos. Pero como niños que son, no solo ensayan, también tienen que ir a clase, para lo que cuentan con un profesor propio encargado del aula itinerante del circo. Otro de los grandes protagonistas de Circus Caos en Arroyo ha sido este pequeño león blanco. Un cachorro que ha sido bautizado como San Juanillo en honor al patrón del municipio. Un ejemplar exótico que pronto hará las delicias de los espectadores de este tiempo.